Póngame la jeta a beber sin mediar palabras ¿Qué dice? ¿Se sabe en esa? Ay, deja mi mano que te acaricie Aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas Dejaron huellas, qué gran pesar Llegó el invierno, gotas de lluvia Que lentamente cayendo va Regan la tierra, le dan su aliento Y los rosales florecerán Una esperanza, diré lo de ti Gotas de lluvia, hojas, la flor Si alguna cosa quiere vivir Que me lo diga sin correcto Es tan difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo me he aprendido a pedir perdón Me callo, mejor me voy Yo me he aprendido a pedir perdón 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 Pero recuerda también fallarte, que a ti te pude a ti me robar Una esperanza quiero meter, gota de lluvia moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí, que me lo diga sin un rencor Si esta divisa y me di el verbo, me callo mejor me voy Que mi silencio va a querer ver, si no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón, me callo mejor me voy Pero no puedo decirte lo que tanto anhela, porque no hay razón Deja a un lado los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhela, porque no hay razón Deja a un lado los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto, porque no hay razón Deja a un lado los caprichos y recuerda lo que hubo entre los dos Deja a un lado los caprichos y recuerda lo que hubo entre los dos Deja a un lado los caprichos y recuerda lo que hubo entre los dos Deja a un lado los caprichos y recuerda lo que hubo entre los dos Deja a un lado los caprichos y recuerda lo que hubo entre los dos